Bueno, en selectividad, el que pone los derrames, le encantan los problemas de coeficiencia de una función. ¿Vale? O sea, aquí te pones una función y no te dan polinomio normalmente y no te dicen cuánto. Es decir, calculame los coeficientes sabiendo que f de 1 vale 3 que f' del 0 vale 2 lo que voy a sacar, lo que voy a sacar, lo que voy a sacar la función fue la que miramos. O sea, el que me viene la regla de 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 la regla. Y tiene dos extremos relativos en x igual a 1 y x igual a 2. ¿Qué va con eso? Pues estas son cuatro condiciones que me permiten sacar las cuatro iconos. ¿Vale? Vamos a ver. Primera condición f de 1 igual a 0 Pues yo lo que cojo es f de 1 es 0 esto tiene que ser 0 y esto tiene que ser igual a x1 Es decir, 0 es a más b más c más He puesto donde pone el que he puesto 1 ¿Vale? Ahora, que la derivada del 0 vale 2 Voy a hacer la derivada la derivada de x 3a x cuadrado más 2bx más Entonces f' de 0 es 2 Es decir, que es 2 si sustituyo la x por 0 es la derivada Esto sería 0 sería 0 y c sería 2 O sea, que yo tengo que ser 0 ¿Vale? ¿Ok? Y si tiene extremo relativo un extremo relativo ¿Qué es lo que pasa? El extremo relativo A la derivada te da una solución Pero la derivada es 0 Es decir Que hay un extremo relativo un máximo y un mínimo quiere decir que f' de 1 es 0 y que f' de 2 es 0 también Por lo que lo sustituyo bien, f' sustituyo el 1 y queda que 0 es 3a más 2b más c y que 0 igual a Sustituyo el 2 y me queda 12a más 2bx más 4b más c ¿Cómo sé cuánto vale c? Que c vale 2 Lo paso rectando y me queda este sistema Lo deje ecuaciones cuando hay colitas ¿Vale? Lo resuelvo No tengo A Saco A B Saco Una vez que tengo A B y C Saco B Ya estáis Tengo A 4 Pero En cada Saco A B y C Saco A B y C Nos pone un poquito distinto Un poquito enrevesado Una condición así Una condición asada Para acá para allá En fin Yo voy a sacar con la segunda